Ah bueno, eso sí, gracias por la entrevista Diana, pero bueno, gracias a Dios se pudo ganar, nos llegó la gente también y pudimos sacar el partido adelante. Mi querido Franklin, por ahí vimos también que el primer tiempo, creo que la gente estaba faltando un poquito, a usted le tocó también hacer de jugador dentro del campo de juego, lo conocemos como portero, pero también un poquito demostrando lo suyo dentro del campo. A la payasada, pero bueno, se pudo, para sacar al equipo adelante me tuve que poner a jugar, pero bueno, gracias a Dios también la gente nos vino en el segundo tiempo y pudimos sacar el partido adelante. Un muy buen equipo, se ve la gente, los tremendos, un equipo organizado, un equipo de gente que realmente sabe jugar al fútbol también, así que yo creo que están para grandes cosas en este campeonato. Claro, hay que caer hasta lo último porque estamos en unas posiciones medio hasta las mismas, pero hay que caer hasta lo último, hay los partidos que restan ganarlos y poder clasificar a la siguiente etapa. Franklin, un saludo para la gente de Salseros, la gente de su equipo y la gente de Gambetita. Un saludo para la gente de Salseros, siempre apoyando en todo campeonato, para ti, Dianita. Gracias.